¿Qué tal amigos? Compartiendo con ustedes, este hermoso momento, la hora de Planeta Panamá 2.12. Wow, que emocionante este concierto, miren arriba, miles de personas, estas son las escaneadas de Planamá, del edificio de administración. Pero está todo apagado, solo las luces de miles de personas que han llegado aquí para enviar este mensaje, y en prueba de la naturaleza, algunas personas que están viendo velas, o están en Iñapa. Y bueno, un concierto, un tremendo concierto, aquí están Panamá, ellos que han llegado a presión. Bueno, gracias a Dios, bueno, para Dios, hay que ver a ti, nos preguntaba. Wow, la hora del planeta. La hora del planeta Panamá 2.12. ¡No, no, 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 no!